Agradecido Marieli por tu aporte y en este momento a nosotros nos corresponde conocer un poco más Ingrid porque ya mañana serán entonces las elecciones de los Estados Unidos, por eso nuestra compañera Mayuri Fiasky nos trae los detalles. Así es Raúl Ingrid, feliz tarde para ustedes, feliz tarde para todos y es que justamente a propósito de estas elecciones presidenciales que se vivirán en los Estados Unidos este martes 8 de noviembre, Globovisión Sin Fronteras se encuentra dando cobertura a esta jornada comicial con nuestros compañeros María Higinia Silva quien está en Miami en el estado de la Florida y nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza que está en Washington. Pero a esta hora, 12, 11 minutos de la tarde, vamos a enlazarnos con María Higinia Silva que tiene por supuesto información del momento. María Higinia, buenas tardes para ti. Hola Marjorie, buenas tardes, buenas tardes amigos de la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Nos encontramos específicamente en Miami Beach, en Ocean Drive y bueno ya los latinos por supuesto están activos para el que no votó de manera anticipada, que hay que decir que han sido muchos los que se han movilizado desde el 26 de octubre para dar este voto anticipado a su opción, tanto al republicano Donald Trump como a la demócrata Hillary Clinton, pues también mañana saldrán muchos los que faltaron para ejercer su derecho al voto. Este es el caso de estos dos ciudadanos que se encuentran acá en esta zona de Miami de Florida, además muy codiciado si se quiere por los candidatos presidenciales de esta oportunidad. Florida, importantísimo el voto latino y aquí están dos representantes de esta zona. Tenemos a un paraguayo y tenemos a una venezolana, una paisana. Bueno, comenzamos por Paraguay. Tienes rato acá, ya eres ciudadano americano, vas a votar mañana. ¿Cómo has visto este proceso electoral, esta campaña y sobre todo la atención de los dos candidatos al voto latino acá en Florida? Jorge Fabián Cáceres. La verdad yo estoy aquí desde el 2002, hace 14 años y la verdad que esta elección es lo más complicado que hay. Los dos, algo diferente, ¿no? Entonces yo diría que la mayoría de los latinos yo creo que votará por Hillary. ¿Por qué? Porque sería, es más de latino y el otro es, y eso que yo soy republicano, yo soy republicano y así que es bien complicado. Llegó más la propuesta de Hillary Clinton a ti que la de Donald Trump. Exactamente, a mí, a mí, a mí, yo hace como de este, ¿cómo te diría? A mí no me llegó nada, yo me fui a un, a un, como un convención de los republicanos y no me convenció para nada. Nos trataron mal todo eso y... ¿Es primera vez que votas mañana? No, va a ser mi tercera vez. ¿Tu tercera vez? Tresa vez. ¿Las otras opciones han sido por republicano? No, no, no. Yo soy republicano por las dos últimas veces voté por demócrata. No tenemos, no tenemos candidatos. ¿Cuáles crees que han sido los beneficios o las propuestas claras, si se quiere, de estos dos candidatos que crees tú van a beneficiarte a ti como latino acá en Estados Unidos? Como yo, por ejemplo, a mí en lo personal sería tratar como uno más. Como nosotros ya somos, yo ya soy residente, sería lo ideal, sería que nos trate ya como americano, no como un latino más. Que nos trate como americano, como con todo el derecho. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho el candidato republicano respecto a los latinos? ¿Seguirías la propuesta que tendría la demócrata en este caso, bueno, de arreglar lo que ha sido la inmigración ilegal? Pues la verdad que eso es muy complicado, pero de Donald Trump para mí me parece absurdo su propuesta. No tiene nada de sentido, es discriminatoria más que todo y no hay nada más que decir. Como ciudadano de acá de Florida, ¿cómo has visto el movimiento de los latinos a la hora de votar, tus amigos, tu círculo cercano? ¿Van a salir? Claro, la mayoría votaron todos y van a seguir votando y yo creo que, y como todos saben que Florida decide, va a decidir y yo creo que Hillary, pues, ojalá que sea así, ¿no? Bien, vamos con la venezolana, tu nombre y tu apellido. Francis Flores. Francis tiene ya 13 años acá, todavía está optando por la nacionalidad, pero su testimonio es importante porque ya tienes 13 años, ya prácticamente, bueno, está cerca de tener la nacionalidad americana. ¿Cómo has vivido este proceso siendo venezolana, siendo inmigrante y lo que has oído de la propuesta de los dos candidatos respecto a él? Bueno, en realidad, para mí, la propuesta del candidato Donald Trump realmente me remonta a mi Venezuela, lamentablemente. Por eso, yo en este momento, aunque no puedo votar, apoyo a Hillary Clinton, porque los latinos somos muchos y contamos, y sobre todo en el estado de la Florida. ¿Qué propuestas crees tú que son necesarias para esa población latina que se encuentra acá en Florida y en los demás estados y, además, los estados que deciden estas elecciones? Bueno, definitivamente, buscar la manera de legalizar a los que ya estamos. Realmente, pues, somos una población que trabajamos duro y, por supuesto, con sus filtros necesarios, pues, de que queden realmente las personas que lo merecen y que somos buenas candidatas a optar por una residencia o una legalización migratoria válida. Usted, el día de mañana, no tiene la oportunidad de expresar ese derecho al voto y de elegir al presidente que quiere usted, pues, rija las riendas de esta nación. Pero, ¿qué le diría a aquellas personas que todavía están indecisas, que no han elegido cuál es la opción que van a tener para mañana? ¿Qué les dice usted con ese ánimo que tiene de salir a votar? Bueno, que salgan a votar, que expresen su opinión, porque es la única manera que después tenemos para hacer valer nuestros derechos. Y, bueno, espero que sea por Hillary. Bien, acá tenemos entonces dos votos latinos que, bueno, por los testimonios van a favorecer a la candidata demócrata, que además los sondeos la dan como favorita para ocupar la Casa Blanca en los estados que son definitivos, como es el caso de Florida. Hay que decir que ya 41 millones de estadounidenses votaron de manera anticipada en al menos 48 estados que conforman Estados Unidos. También el voto latino ha estado bien movido, sobre todo por las declaraciones de manera negativa que ha generado el candidato republicano y que además ha aprovechado, por supuesto, de manera apropiada la candidata demócrata para tener esos votos a favor. Dicen que Hillary ya tiene cerca de 240 y tantos votos electorales en los distintos estados que definitivamente ganan los demócratas y solamente con ganar los 29 votos electorales de Florida, pues ya sería la candidata a optar por la Casa Blanca. Mañana, por supuesto, 8 de noviembre, se sabrá a través de los medios de comunicación. Hay que recordar para nuestros televidentes venezolanos que no hay un Consejo Nacional Electoral o una presidenta del Consejo Nacional Electoral que va a decir quién ganó, sino que se conoce a través de los medios de comunicación social el sondeo y quién va ganando estado por estado. Y finalmente, como a eso de las 8 de la noche, 9 de la noche, se sabe quién es el presidente de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, nosotros vamos a estar pendientes. Recuerden que en horas de la tarde tendremos entrevistas de profundidad con estrategas demócratas y estrategas republicanos para analizar un poco más esta carrera electoral en Estados Unidos. Y nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza también se encuentra en Washington, también estará en Nueva York para llevarles los detalles de estas elecciones presidenciales generales que se dan en Estados Unidos. Con esto yo vuelvo desde Florida con Javier Barrueta en la cámara a los estudios. Gracias a nuestra compañera María Eugenia Silva, las 12.19 minutos, 11.19 en Miami. Momento de hacer pausa, amigos, pero no se retiren porque al regreso tenemos contacto con nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza desde Washington. Y por supuesto hay más de la información en materia internacional aquí en Noticias Globovisión.